al Señor. La palabra en esta mañana se llama clave de acceso, clave de acceso. Quiero leerte tres pasajes, tres versículos breves. El primero es Deuteronomio 29, 29, donde dice las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Un poquito bajame el retorno del teclado. Deuteronomio 29, 29 dice las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas, es decir, lo que podemos ver, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es decir, lo que Dios te entrega no se pierde. La herencia que tenemos en Dios la tenemos que transmitir a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29 dice las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Lucas 15, 31 dice entonces le dijo el padre al hijo mayor, en esa conocida parábola del hijo pródigo, le dice al padre al hijo mayor, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Isaías 45 dice así dice el Señor a su ungido, así lo al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te llama por tu nombre. Acá encontramos a Dios diciéndonos entre tantas cosas, hijo, todo lo mío es tuyo. Y es verdad que si lo tenemos al Señor, lo tenemos todo y que estamos completo en el Señor Jesús. Pero no siempre experimentamos de forma práctica que estamos teniendo todo lo que el Señor dijo que es nuestro. A veces encontramos una dicotomía o una distorsión entre lo que dice la palabra que debería sucedernos y deberíamos vivir y lo que en realidad estamos viviendo. Y nos planteamos y decimos, ¿pero qué está pasando? Podemos decirlo así, ¿por qué no puedo acceder a eso que Dios me dijo que es mío y que me pertenece? Por eso el título de este mensaje es clave de acceso. Si, mira, hoy por hoy y hoy más que nunca, en estos aparatitos chiquititos, lo que menos es el teléfono al final, una computadora y acá adentro. Y pretenden que todo pase por acá, que vos no vayas al banco, que todas tus compras, las sanciones y todo lo demás vengan por acá. Hoy vos tenés encerrado acá años de trabajo o en un dispositivo como esto. Miren, es más finito que un libro y sin embargo entran un montón de libros acá adentro. Entran un montón de fotos, de recuerdos, de cosas que son muy importantes. Y vos hoy podés acceder a la cuenta de alguien a través de la tablet. Por eso están los códigos de acceso, las claves, los códigos para poder acceder. Ahora, si yo te regalo el celular o te regalo esta tablet, vos tenés todo, pero sin el código no tenés nada. Vos tenés todo porque está todo acá. Pero para vos poder ver las experiencias, para vos poder ver y conocerme un poco más a través de lo que está acá adentro. Y si alguien quiere conocer a la otra persona, bueno, en gran medida podés ver las redes sociales, entrar en su dispositivo, ver cuáles son las páginas que vio, que siguió, etc. Sonríe, Jesús te ama. Si vos tenés algo como esto, tenés todo, prácticamente todo, pero no tenés nada, si no tenés la clave de acceso. ¿Cómo entro acá? Y a ver, a lo mejor ahí la cámara puede tomar, alcanza a tomar. Necesitas los números. Necesitas la clave de acceso. El Señor nos dijo, no te, mamá, nada pequeña, porque yo les he entregado el reino, les he dado todo. Hijo, todo lo mío es tuyo. Y el hijo reclamándole un cabrito al padre. Había algo que no estaba experimentando, había algo que no había entendido. Si vos siempre estás conmigo. Una contraseña, por definición, es una clave o forma de autenticación, porque vos también te lees el rostro. Creo que se llama Face ID. Te lees la cara, si sos vos, se abre solo. Algunos dispositivos. Así que es una forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar el acceso a algún recurso, a algún dispositivo. La contraseña, obviamente, la tiene aquella persona que le has dado a acceder. Ahora, ¿por qué esta palabra clave de acceso? ¿Qué es lo que yo obtengo cuando obtengo la clave de acceso? Cuando yo tengo una clave de acceso, se desbloquea algo que estaba bloqueado, cerrado o negado. Cuando vos tenés una clave de acceso celestial, se desbloquea para tu vida lo que te estaba denegado, lo que estaba bloqueado y lo que estaba cerrado. Por una clave de acceso podemos entrar a un conocimiento que no tengo todavía. Isaías dice, te daré los secretos escondidos. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni he ido yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y decimos, hermoso, el versículo es tremendo, pero ¿cuáles son esas cosas? A través de una clave de acceso, vos entrás a un sistema operativo y tenés permiso para operar en un ámbito distinto, diferente. ¿Cuántos están acá? Dijimos hace poquito que el que gobierna lo espiritual gobierna todo lo demás, pero hay que acceder al mundo espiritual. Y cuando vos sabés cómo acceder, entrás al sistema operativo y con un clic abrís una pantalla y entrás a un mundo que vos antes no conocías. Se te empiezan a mostrar fotos de tu futuro. Salmo 139 dice, en mi libro estaban escritos todos tus días sin faltar ninguno de ellos. Y vos decís, ah, tremendo, Dios tenía esto para mí. Esta promesa es de Dios para mi vida. Solamente por acceder a lo que Dios preparó para vos y para mí desde antes de la fundación del mundo. Y podés operar a través de un sistema que es completamente distinto y diferente. Y hay distintos sistemas. Y los sistemas piensan, entre comillas, o sea, tienen distintos códigos, clave, y se manejan de formas diferentes. Y así es el sistema del cielo para con nosotros. Por una clave de acceso, yo puedo acceder a los tesoros escondidos, dice Isaías 45. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y esto te aseguro que es real y es así. Isaías 45 dice, te daré. Porque la bendición de Jehová no enriquece, enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición de Dios. Lo demás no es bendición verdadera. Y vos, hoy lo hemos visto en películas, hacen toda una estrategia y una parafernalia impresionante impresionante para tratar de abrir una caja fuerte. Claro que no les pertenece, porque no tienen la clave. Y si no es a través del dedo, del ojo, de la huella, le arrancan hasta el ojo, le hacen lo que sea. Pero vos por una clave podés acceder a lo que está escondido. Vos no sabés qué hay ahí y se han llevado chascos también, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, dice el dicho. Pero por la clave de acceso vos podés entrar y podés saber lo que hay detrás. Cuando Dios nos muestra qué es lo que Él quiere hacer en una situación determinada, entramos a su mente, entendemos lo que está en su corazón. Y entonces podemos caminar en victoria a través de los procesos del dolor, del rechazo. Porque vos, vos estás frente a una pantalla oscura nada más. Vos estás en oscuridad, vos no ves nada. Pero acá dice que Él nos dio la victoria en todas las cosas y que en todas las cosas somos más que vencedores. Pero yo lo único que veo es oscuridad. Yo no veo una salida. Yo no sé cómo. Hasta que Dios me permite acceder a su corazón. Hasta que Dios empiece a mostrarme los propósitos que Él tiene preparado para mi vida. A través del desierto que estoy pasando, a través de lo que estoy atravesando. Y entonces yo lo atravieso distinto. Que si para llegar a Canán tengo que pasar por este desierto, bienvenido al desierto. Y lo voy a atravesar en el nombre de... Porque estoy accediendo a algo que no había visto. Canán, una tierra preciosa que viene de Dios, que fluye leche y miel. Estoy viendo lo que otros no están viendo. Así que voy a atravesar gustosamente el desierto y cuanto antes mejor. Pero lo voy a atravesar con una actitud espiritual de alguien que sabe que tiene la victoria. Porque Dios le ha mostrado la victoria. Mostrar es la clave. Las cosas reveladas son para nosotros. La clave de acceso es todo lo que Dios te revela y todo lo que Dios te muestra. Porque si te lo revela es tuyo. Revelación es la clave de acceso. En todos los puntos que vamos a ver ahora muy rápidamente. La clave de acceso es revelación. ¿Qué cosas hacen que pueda acceder a la revelación, a la intimidad, a la comunión, al corazón de Dios, a lo que Dios quiere hacer? ¿De qué manera puedo desbloquear todo lo que Dios tiene preparado para mi vida? La Biblia dice, he puesto una puerta abierta delante de ti la cual nadie puede cerrar. El diablo no puede cerrarte ninguna puerta, pero puede entretenerte en el camino. Y hay muchos que están entretenidos en el camino. Hay muchos que se la pasan dando vuelta en el desierto. Porque simplemente ven todo oscuro y no saben lo que hay atrás. Algunos están tan cegados que dicen, qué lindo que era Egipto. Qué lindo que era la esclavitud. Porque nos esclavizaban algún que otro latigazo. Sí, pero bueno, pero después comíamos pan y cebolla. Algunos están tan oscurecidos, tan vendados, se les tiene tan vedado lo que está por delante que no acceden, que no entran, que no pasan por la puerta que ya está abierta por el Señor. Claves de acceso. ¿Cuáles son esas claves de acceso? Dice Dios en Jeremías 33.3 y se lo habla un profeta. Y se lo dice en un momento en el que él dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ya ves, ya no tengo salida. ¿De qué me sirvió a mí profetizar, hablar en tu nombre? Pero Jeremías 33.3, Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuidado que clamor no es una simple oración. Clamor, que es la palabra hebrea, kará, significa dar señales de ayuda. Señales pidiendo gritos de auxilio. Clamar es un sonido que te sale desde las entrañas de alguien que sabe que es cuestión de vida o muerte. Y es que el único que te puede salvar es el Señor Dios o la persona que vos pensás que te puede salvar. Ese es clamor. Ahora, de verdad, ¿cuánto hace que no te postrás o que no buscas solo al Señor y permitís que salga desde tu entraña lo que vos estás necesitando de parte de Él? Porque las cosas reveladas, si Dios te lo revela es tuyo. Cuando vos lo ves, revelación hace que la fe crezca, porque la fe es la certeza de lo que no se tiene. Vos por fe tenés un cuadro más o menos completo de lo que Dios está por hacer. No lo tenés, pero lo tenés. Si, no lo tenés, pero tenés una certeza en tu espíritu de que Dios te ha hablado, de que Dios te lo ha entregado, que es cuestión nada más que de tiempo, pero que vas a llevar ahí. Tenés certeza en tu espíritu. Si Dios te lo revela, por lo tanto, es tuyo. La fe es la certeza. Estoy seguro. ¿Y dónde estás? Estoy seguro. Esperá. No lo veo, no lo ves, pero viene, pero está en camino porque es promesa de parte de Dios. De hecho, certeza y seguridad, esas palabras, hipostasis, significa título de propiedad. Es como aquel que compró, tiene el título, todavía no entró en la casa, no fue a la casa o lo que haya comprado, pero le pertenece, pero es suyo. ¿Y dónde está? Ya lo vas a ver, pero tengo el título de propiedad. Eso es la fe. Si lo viste, si lo crees, te pertenece. Las cosas reveladas son para nosotros. ¿Y cómo accedo a lo próximo en Dios? ¿Cómo paso por esas puertas abiertas? Clama a mí y te responderé. ¿Y cómo responde Dios? Te mostraré. Hay algo, Dios hace así. Se corre un velo. Y lo que antes, lo que antes te estaba denegado, se puede desbloquear. Y entonces podés empezar a ver. Lo que está ahí adentro. Ahí abrió la pantalla. No sé ni qué está abierto ahí, pero bueno. Clave de acceso. Cuando vos clamás al Señor en su presencia, Él te corre un velo y te dice, esto quiero hacer en medio del diciembre. Este es el camino que tengo preparado aunque vos no veas ninguno. Y hay veces que ni siquiera te muestra cuál es el camino, pero vos tenés una certeza de que Dios te escuchó, de que Él tomó en sus manos lo que le entregaste. Y que Él va a hacerlo de la mejor manera que le parezca hacerlo. Pero que Dios va a orar, va a orar. Que su nombre será glorificado, su nombre será glorificado. Esto fue lo que hizo Caleb ante Josué, cuando no solamente clamó, sino que reclamó lo que le pertenecía por promesa. Se le planta a Josué y le dice, mira Josué, vamos a parafrasear. Hace 40 años que Dios a través de Moisés me dijo que Ebrón era mi región. Una región de montes, una región donde había gigantes. Pero como había gigantes, todo era XXXXL. Lo que sembraban, lo que cosechaban, los graneros. Era extraordinario, pero la batalla que había que librar. Y Caleb se le planta a Josué y le dice, mira, como era mi fuerza a los 40, para la batalla lo son ahora a los 80. Y tal vez Dios me quiera dar, le creía, tal vez Dios me quiera dar ese monte que hace 40 años me prometió. Es mío y te lo pido. Y él fue a clamar o a reclamar ante la persona correcta y le dio el habilitado en Dios para ir a tomar ese monte. Y dice la Biblia en Josué 14 que a partir de ese momento, a partir de que Caleb sube y toma a Ebrón y derrota y derriba a los gigantes, la tierra a partir de ahí tuvo paz. Porque era una batalla pendiente que tenía. Era una batalla pendiente. Dios te dijo, un día esto lo vas a vencer. Y a veces nos van quedando pendientes. No importa cuánto tiempo pasó, 10 años, 20, 30, 40, pero si Dios te prometió un monte, el monte es tuyo. Caleb le dijo, ese monte es mío, pero estaban los anaseos. Ese monte es mío, pero se llamaba Kiriat Arba, la ciudad, que era el nombre del más gigante de los gigantes. Digamos que vos lo mirabas así, si es que tenías nada que ir a mirar. Ya el nombre imponía temor, pero dijo, ese monte es mío, porque Dios me lo dio. Y cuando le dio el habilitado fue. Cuando el hijo mayor le dice, padre, vino el menor, hizo cualquiera, ahora se arrepiente y le da el vestido nuevo, el becerro gordo, hace fiesta. Digo, ¿qué onda? Yo estuve siempre con vos. Se le plantó el hijo mayor al padre. Y la respuesta del padre cuando él le reclama, el cabrito. ¿Le estaba reclamando lo que era de él? ¿Sí? Y el padre le muestra que había algo que él no tenía en cuenta y le revela. Hijo, si vos siempre estuviste conmigo, tenías que tomar, tenías que tomar por la fe, porque todo lo mío es tuyo, porque permanencia te asegura tu herencia en el Señor. Hijo, vos siempre estás conmigo. Y si estoy con él, lo tengo todo. El Salmo 104 dice que entramos por su puerta con alabanza, con gratitud. Lo peor que podemos hacer en momentos límites es quejarnos, es amargarnos. Toma autoridad sobre tu sentimiento, tu mente, tus emociones y empezá a darle la gloria a Dios por lo que va a ser. Cualquiera entona un cántico después de cruzar el Mar Rojo. Antes de cruzarlo todos se quejaban. Y después, claro, María, la pandereta, todos cantaban, porque cualquiera canta a Dios después de ver que el mar huye delante de Dios. Como dice el Salmo, ¿qué viste, Omar, que retrocediste? Y Jordán, ¿qué huiste? Vieron la gloria de Dios. Ahora, después de ver la gloria de Dios y semejante milagro, casi te digo que cualquiera canta, alaba y adora. Pero el tema es cantar por fe. Y el Salmo 100, verso 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y acción de gracias no es gracias. Hay acciones que expresan la gratitud que están en tu corazón. Y no sé, cada uno de nosotros expresa la gratitud a Dios de distintas formas. Y eso es tan personal y tiene tu sello auténtico. Y está tan bien que así sea, para alguno una expresión de gratitud puede ser una sonrisa delante de Dios. Y Dios que conoce los corazones, lo recibe. Pero eso es una acción de gracias. Y quizá otro diga, gloria a Dios, gracias, Señor. Porque es una persona tal vez más extrovertida. Y está bien que uno lo haga de una manera, que otro lo haga de la otra, mientras que lo está haciendo para el Señor. Mientras no lo haga ni para ser visto. Mientras no deje de hacerlo por si alguno lo ve. El tema es acción de gracia y con una acción de gracia, con una alabanza, yo puedo entrar delante de su presencia. Por eso la importancia del Salmo 92, su alabanza, estará de continuo en mi boca. Pero cuando estamos en medio del desierto, nos pasa lo que le pasó al pueblo. Se quejaba. Mejor era antes. Ahora la estoy pasando mal. ¿Dónde está Dios? Dios nos sacó para matarnos. Dios me está dañando. Dios me está matando. Y Job dijo, aunque él me matara, yo sé que aún así en él confiaré. Totalmente distinto. Pero cuando alabamos y adoramos, creamos una plataforma para poder entrar a lo que Dios quiere hacer en medio de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando. Una de las claves de acceso más importantes es la sangre del Señor Jesús. La sangre. La Biblia dice, el acusador de los hermanos fue echado fuera. La puerta abierta delante de ti, que el Señor nos prometió, está abierta. El enemigo no la puede cerrar, pero puede entretenerte en el camino. Dice Apocalipsis, el acusador de los hermanos fue echado fuera. Y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de la palabra de ellos. Es decir, invocar el poder de la sangre, sabernos, apropiarnos de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y testificar con nuestra voz lo que entendemos y vemos somos en Cristo, pero también lo que Él quiere hacer. Recuerden que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Y a veces la clave de acceso es confesar en fe lo que el Señor nos ha dicho, que Él va a hacer lo que queremos con todo nuestro corazón. Hebreos capítulo 10 lo dice tan claramente cuando dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, clave de acceso, lugar santísimo, lugar santísimo. Antes entraba el sacerdote una sola vez al año, una sola vez al año, una sola persona estaba vedado para todos los demás. Ahora dice Pablo, lo dice escribiéndole a los corintos, lo dice en la carta a los hebreos, que se cree que fue Pablo, la mayoría cree eso. Ahora nosotros podemos entrar, dice con libertad al lugar santísimo. ¿Y por qué nos quedamos por fuera? Porque cuando vos estás en el Espíritu, andás en el Espíritu, estás en la intimidad del Señor, entonces accedes a lo que está en su corazón por la sangre. Isaías dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca viene. Nieve, venid ahora y estemos a cuenta. ¿Por qué vas a cargar con culpabilidad? ¿Por qué le vas a permitir que el diablo tenga algo para tomar? Por algún pensamiento, por algo que vos crees que ofendió a Dios, por algo que no está arreglado todavía. Cuando la sangre de Cristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Así que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Por qué nos abrió un camino vivo y nuevo por su carne y por su sangre? Y sigue diciendo hebreo, por eso podemos acercarnos con libertad ante el trono de su gracia, libre acceso. ¿Y qué hay en el trono de su gracia? Oportuno socorro. Vamos a hallar socorro y gracia en el momento oportuno por la sangre de Jehová. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuántos recuerdan el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Dios, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Es que Dios te ha dado la llave de acceso. Dios te ha entregado la llave de acceso y por la sangre podemos nosotros entrar. Hay veces en las cuales vas a escuchar a Dios simplemente decir, esperá, porque no es tuya la batalla. Lo escuchaste, pero viste lo que Dios quiere hacer. Pasó muchas veces, le pasó al Rey Josafat. Dios le dijo, en esta oportunidad ustedes no van a pelear. Estén quietos y vean la salvación que yo voy a entregarles, voy a darles. Y hay veces que la quietud del Espíritu Santo inunda tu corazón y vos sabés que Dios va a obrar, va a operar. No sabían ellos cómo, pero Dios les dio una victoria rotunda, contundente en contra de los enemigos que eran muchísimo más que ellos en número y en poderío. Simplemente estuvieron quietos esperando a los discípulos. El Señor le dijo, ustedes son testigos de todas estas cosas. Y ellos dijeron, arrancamos. No, no, esperen. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero queremos empezar. Ya entendimos, Señor, porque les había abierto la Escritura, ardía su corazón, les había abierto el entendimiento. Y ustedes son testigos de estas cosas. Lo habían entendido. Queremos empezar. No, no, necesitan poder de lo alto. Esperen, esperen. Es necesario para acceder, volvernos como niños. En aquel tiempo, hablando, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes, o sabios y entendidos, dice otra versión, y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Así te agradó. Un niño, entre tantas cosas que podríamos recordar de alguien que hace que su corazón sea como el de un niño, es que es totalmente crédulo. Lo que pasa es que nos han vacunado tantas veces. Lo que pasa es que nos han defraudado tantas veces. Que con tanta facilidad ponemos eso sobre la persona de Dios también. Pero un niño te cree lo que sea. Cuando sos la persona de confianza, cuando el niño todavía no tiene su corazón quebrantado, corrompido, vos le decís, vamos a visitar la luna mañana, preparate. Le dice, ¿qué llevo? Hasta que va siendo defraudado una y otra vez y pierde la capacidad de creer. Y llegamos a adultos y lo menos que somos es crédulo. Y cuanto más herido, más desconfiado. Y cuanto más vacunado, más desconfiado. Hasta que nos volvemos como los discípulos, como niños. Porque el Señor le dijo a los discípulos, a ustedes les es dado el saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos, a los fariseos, a los que pensaban que ya sabían todo. A los que creían que tenían todas las respuestas. A ellos no les es dado, pero a ustedes sí, porque me están creyendo. Me están creyendo en esperanza contra esperanza. Se volvieron crédulos. Créele al Señor, no importa lo que te diga, no importa cuán loco parezca. Si el Señor te dijo que lo iba a hacer con tu vida, Él lo va a hacer. Y esas cosas Él las reveló a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Nos las reveló por el Espíritu. Y si Él, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Dice Pablo en el mismo capítulo. Y hay cosas que todavía no vimos, que están bloqueadas. Cuando vos sabés cómo acceder, el Señor te empieza a mostrar. Se terminó el aburrimiento. Se terminó el vacío existencial. Cuando Dios empieza a mostrarte lo que Él quiere hacer, es lo más emocionante que te pueda pasar. Y cada vez querés buscarle más, y cada vez querés estar más cerca de Él. Hay veces que no es esperar. Hay veces que Dios te va a decir, arrebatalo con violencia. Porque el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Hay veces que te tenés que parar en autoridad en el nombre de Jesús, saltar al hombre fuerte, y ordenarle que suelte eso. Es la lucha contra los jianos. Hay veces en las cuales vas a escuchar la voz de Dios, porque se te corre un velo y te dice, acá se falta orden en tu vida. Salmo 50, verso 23, dice, y al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. Y a veces uno dice, pero me siento detenido, bloqueado. No sé por qué no puedo acceder a lo próximo que Dios tiene. Hay cuestiones que hay que ordenar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón. Dos personas hicieron esto. David, que cuando fue confrontado, puso orden en su vida, se arrepintió. Pero creo que uno de los ejemplos más preciosos es el del rey Ezequías, que él asume el reinado, el templo estaba destruido, lleno de basura, los sacerdotes no ministraban, no había culto, no había incienso, no había perfume. Dios no estaba siendo exaltado ni levantado. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Pero apenas ordena, apenas es rey, ordena la casa, limpia la casa, instituye de vuelta a los sacerdotes, les dice que se santifiquen. Empieza a estar la adoración otra vez, el perfume. Y la aclaro, la gloria de Dios desciende. Porque él ordenó la casa. Y fue el único rey que celebró la Pascua otra vez, recordando a Cristo el Cordero. Ahora, este mismo rey, años después, enferma de muerte, y Dios le dice, ordena tu casa, porque morirás. Y él se pone a llorar delante de Dios y le dice, Señor, recuerda que anduve en rectitud delante de ti. Y algo pasó en el corazón de Ezequías. Hubo una disposición bendita. Dios escuchó la oración. Dios recordó todo esto. Y dijo, Isaías, le habla al profeta, dice, volvé, date la vuelta. Y decirle a Ezequías, le añado 15 años más de vida. ¿Y vos qué te parece? ¿Ordenó o no ordenó la casa Ezequías? Lo que faltaba por ordenar. Porque había ordenado la casa de Dios, pero su casa, ordena tu casa. Y Dios en su misericordia le añadió. ¿Y qué hace Isaías? Le corre un velo. ¿Por qué él llora? Porque dice, hasta acá llegué. Me queda un poquito de fe para aclamar. Y Dios le corre el velo, le manda una palabra. Dice, 15 años más. Dice, aferra esto, él lo tiene. No lo tenía, pero lo tenía. Porque lo revelado, ¿para quién es? Lo revelado es para nosotros. Y hay cosas que aún son ocultas porque permanecen en Dios, porque son secretos muy guardados, pero dejan de estar ocultas para ser conocidas por aquellas personas a quien Dios le quiere entregar esa victoria y ese próximo nivel en Dios. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte delante de Dios. Segunda crónica, segundo crónica, 7, 14. Dice, si yo cerrare los cielos, dejaré de enviar la lluvia, pero si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lloraren y buscaran mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. Hay veces que la llave de acceso es humillar nuestro corazón delante de Dios. Porque Dios resiste al soberbio, que le da gracia al humilde, muchas veces en nuestra vida seremos confrontados en un proceso de trato de Dios para que nuestro corazón se vuelva a humillar y esté como al principio delante del Señor, como el de un niño, dependiendo de él, diciéndole Señor, yo me humillo, camino humildemente delante de ti, sigo confiando en ti. Dos puntitos más y terminamos. A veces la clave de acceso es personas, personas clave. O hay veces que la clave son las personas. Hay personas en tu vida que son clave. O esas personas son la clave para tu vida. Ponelo como vos quieras. Pablo no hubiese sido Pablo sin Bernabé que lo habilita, que lo lleva a la iglesia, que lo lleva delante de los discípulos. Pablo no hubiese sido Pablo sin Ananías que ore por él y le envía la palabra profética. Natanael jamás hubiese conocido al Señor Jesús. Si Felipe no va, le dice Natanael, hemos hallado de quien hablan las Escrituras. Hemos encontrado al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y cuando le dijo Nazaret, él venía entusiasmado y le dijo, ah, no, pero de Nazaret no puede salir nada. ¿Y por qué no venís y ves? Y lo provoca. Y Felipe lleva definitivamente a Natanael delante de Jesús y cuando él está viniendo, antes que diga palabra, el Señor lo ve nomás viniendo del Egipto y le dice, de aquí un israelita verdadero, en él no hay engaño, porque era un buscador sincero de Dios. Y esa palabra le toca tanto el corazón, que él dice, Señor mío, Dios mío, confiesa que Jesús es el Señor, pero el punto es este, Natanael jamás hubiese conocido al Señor si no hubiese sido por un Felipe. Y hay personas que son clave para tu vida, personas que Dios va a usar en un momento puntual en tu vida, para acercarte al Rey de Gloria o para llevarte, para ponerte en ese nuevo nivel en Dios, en lo que Dios tiene preparado. Miren, hay algo que es muy fuerte, impresionante. Segunda Corintios 2.12, dice Pablo, y cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, Dios me abrió una puerta. Que bien suena eso, ¿no? Llegué para predicar y Dios me abrió la puerta. En otro lado dice, me ha sido abierta puerta grande y eficaz, dice Pablo también. Cuando Dios te abre la puerta, y hay un pero ahí. ¿Sabés que Pablo no entra de primera en esa puerta? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, se me abrió una puerta en el Señor, pero no tuve reposo en mi espíritu, al no encontrar a Tito, mi hermano. Por lo tanto, despidiéndome de Troas, me fui para Macedonia. Dejó la puerta abierta y no atravesó esa puerta. De alguna manera, la visión que Pablo tenía, él necesitaba de su compañero Tito para poder atravesar esa puerta. Él necesitaba a su compañero Tito para que su espíritu esté en paz y poder entrar ahí. ¿Sabés? Hay puerta que Dios abre, pero que vas a entrar y acceder con otras personas. Esta palabra derriba nuestro orgullo. Porque en lo profundo a veces decimos, no importa, yo solo puedo. No importa, van a ver que busco a Dios y que hago esto y hago aquello. Pero Dios en su infinita misericordia nos ayuda a caminar humildemente, enseñándonos que necesitamos de la iglesia, que necesitamos de otras personas, que necesitamos que otros oren por nosotros, que necesitamos de personas que Dios habilita. A veces Dios va a usar una viuda pobre para sostener a un profeta. Dios puede usar inclusive a cuervos. Necesitamos de las personas. Y después entendemos un poquito por qué. Porque algunos versículos más adelante, en el capítulo 7, de también Segunda Carta de los Corintios, desde el verso 5, Pablo dice, y cuando llegamos a Macedonia, ¿no entró en la puerta abierta de Troas? Dice, me fui a Macedonia. Y dice, y cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Porque los conflictos de afuera, eso es un nivel, pero que encima tengas temores por dentro, es porque ya te estás desestabilizando. Y no tuvimos, es decir, Pablo no se sentía en libertad de pelear la batalla del Señor, de pasar por esa puerta, no lo sintió en el capítulo 2, no lo sintió en todo el viaje, llega a Macedonia y sigue atribulado. Y acá nos dice qué pasó con Tito. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no sólo con su llegada, sino también con el consuelo que con él fuimos consolados en vosotros. Pero qué es lo que pasaba con Pablo, con... ¿Por qué tanto Pablo, Tito, Tito, si vos sos Pablo? Escuchen esto, haciéndonos saber su gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de tal manera que aún me regocijé más. ¿Sabés qué pasó? Pablo le estaba hablando a los corintos y no andaban bien la iglesia de Corintos. La primera carta, la segunda, fueron cartas bastante, estoy haciendo un resumen muy rápido, porque le dice, ustedes son inmaduros, son niños espirituales, oigo que entre ustedes hay divisiones. Les tiene que decir, si algo les he perdonado, ya lo hice, y lo hice en presencia de Cristo. Les tiene que decir, quiten ese perverso de medio de ustedes. No, no. Escucho entre ustedes que hay un desorden bárbaro, y en lenguas hablo más que todos ustedes, pero tiene que haber un orden. Todo lo que vos sabés que Pablo tiene que ordenar. Así que su espíritu no estaba intranquilo, porque Pablo amaba la iglesia, que el Señor le había permitido fundar y levantar. Así que se encuentra con Tito, y Tito le dice, ¿sabés una cosa, Pablo? Pablo, te aman. Eso es lo que dice ahí. Si alguna cosa, Pablo, andan bien. Recibieron la palabra. Y Pablo dice, eso es lo que necesitaba escuchar. Estaba intranquilo por eso. Porque si bien las puertas que Dios abre están delante de ti, no están detrás. He puesto una puerta delante de ti, no detrás. Hasta que vos no cierres lo que está detrás, no vas a poder acceder lo que está delante. Y había una carga en el espíritu de Pablo. Alguno podría quizá decir, pero Pablo, si vos sos un hombre de fe, ¿por qué no confiaste en Dios y descansaste? ¿Sabés que está dentro de las posibilidades también? Que Pablo, si Dios le abrió la puerta, podía entrar y confiar, pero la carga que llevaba era demasiado. Lo necesitaba Tito. Necesitaba el informe. No podía mandar un mensaje por WhatsApp y todo solucionado. Necesitaba encontrarse con Tito. Y cuando Tito le dice, Pablo, tranquilo, la iglesia de los Corintos va bien, ellos te aman. Y entonces dice, no solamente encontré paz y reposo, me regocijé en el espíritu. Y después nos vuelve a hablar de Troas más adelante cuando habla Timoteo y le dice, traeme el capote que me dejé en Troas. Parecería que anduvo por ahí después. Pero hay veces que la clave de acceso es tenés que cerrar algo que está en el pasado, que te produce carga, que te produce peso. Si tenés que perdonar, perdoná definitivamente. Si tenés que cerrar una puerta o un ciclo, cerrálo definitivamente. Pero que no sea más una carga en tu espíritu, en tu corazón, porque no te va a permitir entrar y acceder a lo próximo que Dios tiene. Cuando Dios te revela y te dices esto, es esa raíz de amargura que ha hecho que la gracia se corte y dejaste de crecer, dejaste de dar fruto, dejaste de disfrutar la presencia de Dios. Quiera el Señor por su misericordia que en esta mañana se corra todo velo que te está impidiendo acceder a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. En definitiva, esa llave. Pedro, te he dado las llaves y Pedro abre en Hechos capítulo 2 la puerta a los judíos. Pedro abre en Hechos capítulo 4 la puerta a los samaritanos. Los llaman y ponen las manos después de la predicación de Felipe y son bautizados en el Espíritu y Pedro abre la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10 cuando va a casa de Cornelio porque la llave fue Pedro. Cornelio, hay uno, llamalo a Simón. Uy, justo un judío, señor, bueno. Pedro, andá a la casa de Cornelio y no llames inmundo a lo que yo santifico. Bueno, vos decís, no dudes en ir con ellos, van a venir hombres a buscarte. Dios le corre un velo, le activa la llave que ya le había entregado y así que va Pedro ahí, se para con Cornelio en capítulo 10 en la casa estaba lleno de gente y le dice, ¿ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil? Así arrancó el mensaje. Tipo, si me quieren echar no hay problema, pero para mí me da asco esta la cama. Así es. Bueno, no sé, Dios me dijo que te llamemos, así que hablá, le dice Cornelio y empieza a hablar, le empieza a predicar y cuando, cuando escuchan de Cristo el Evangelio y lo reciben en el corazón, miren, Dios lo tiene que interrumpir. A mí me parece, esa es una interpretación personal, yo creo que Pedro ni les ora, ni los ministra. Le dice lo que dice, se va. Así que el Señor los interrumpe y los bautiza en el Espíritu Santo. Por eso, después en el concilio, Pedro hablando con los demás, le dice, y si Dios los bautizó en el Espíritu, no le podemos impedir el bautismo en agua y que sean parte de la iglesia como nosotros. No los quería. ¿Querés que te diga algo? A veces, te conviene aguantarlo a Pedro. Aunque te diga, bueno, lo rapito, acá te digo, lo tengo que decir, pero a veces es bueno aguantarlo a Pedro porque si Dios te dijo Pedro, te va a decir, pero ¿sabés qué hace esto? Es un trato de Dios porque Dios juntó a los gentiles y juntó a Pedro como judío para hablarle la palabra, para limar a Pereza. Y la ley de Dios es tan fuerte que cuando obedecemos y estamos en unidad, su gracia y su poder se derrama. Aunque todavía no esté todo totalmente resuelto, Dios lo tiene que interrumpir, pero hay obediencia. Aunque alguien diga, yo no lo siento, obedecele al Señor aunque vos no lo sientas. Accedé. Y en definitiva, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, lo que encontramos ahí es el Espíritu Santo. Si tuviéramos que resumir todo el mensaje en una sola palabra y alguno dirá, ¿por qué no lo dijiste al principio y listo? Si tuviéramos que recibir toda la palabra en esta sola frase, es la llave, la clave de acceso es el Espíritu Santo porque la palabra dice, ¿quién conocerá la mente del Señor o quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Dios que está en él es el que conoce al Señor y dice, y el Espíritu toma del Padre, toma del Hijo y nos lo hace saber. Lo dijo Jesús en Juan, lo dijo Pablo en primera carta a los Corintios, la llave, la clave de acceso es el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu de Dios el que te está enseñando la palabra, vos lees 3, 4 versículos, se abre la Escritura, te es revelado, la palabra te llena, te sentís satisfecho en Dios en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre vos, vos entrás, clamás, intercedes, Dios te corre el velo y el Señor te muestra lo próximo que va a ser. En definitiva, la puerta es Jesucristo mismo. La primera puerta que tenemos que atravesar es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí no entrare. Dice, pero el que por mí entrare y yo le daré descanso y será parte de este redil. Jesús es la puerta, la clave es la permanencia en el Señor. Hijo, vos siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. El Hijo va enojado delante del Padre y el Padre le ama. Si te querés enojar con alguien, reclamarle a alguien, presentate delante del Señor. Volcá tu corazón delante de Él porque vas a escuchar su voz diciéndote, Hijo, Hija, vos estás conmigo, vos siempre estás conmigo, a veces a los altos, vos siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Lo revelado es para nosotros, dice Deuteronomio 29, 29. Y lo oculto es de Dios. Lucas 15, 31 dice, Hijo, todo lo mío, pero entonces ¿en qué queda? ¿Es todo o es en parte? Todo es nuestro, dice la palabra, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios, pero necesitas desbloquear lo próximo que Dios tiene para tu vida. Esta tremenda aventura de fe no se termina nunca, hasta el último día descubrimos más de Dios, Él nos va llevando en crecimiento porque así es el justo como la luz de la aurora que van a aumento hasta que el día es perfecto. Y quiero decirte, quiero profetizarte de parte de Dios, que estás a punto de entrar a ese próximo nivel en Dios de una mayor madurez. Pablo no le pudo hablar a los corintos algunas cosas y si había algún maduro en la iglesia se lo perdieron. Pablo dijo, no les pude hablar alimento sólido, vianda. En otro lugar, a otra iglesia, le dice, ustedes tendrían que ser maestros y yo quiero decirte, iglesia viene un tiempo de crecer y madurar en Dios. No nos queremos perder nada de lo que Dios tiene. Hay cosas ocultas que están por serte reveladas. Hay cosas que estás por acceder, que estás por ver. Estás por ver a tu familia completamente rendida en los pies de Cristo. ¿Cuándo? Lo vas a ver primero en el espíritu. Lo vas a ver primero en oración. Lo vas a ver primero en intercesión. Estás por ver cómo Dios puede restaurar y cambiar vidas, restaurar y cambiar matrimonio. Estás por ver cómo Dios puede atraer personas hacia Él. Lo vas a ver en la intimidad, lo vas a ver en el espíritu, lo vas a ver en comunión y luego lo vas a ver manifestarse. Porque si crees, no vas a sentir. Si crees, vas a ver la gloria. La gloria, sí la sentimos, pero la expresión máxima es si crees, verás la gloria de Dios. Y toda la tierra será llena del conocimiento, verás la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vas a ver? Dios revelándote en el secreto lo próximo que está por hacer en público. Más buscada a Dios y todo te será añadido. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y el Padre que está en secreto va a manifestar en lo público lo que Él te prometió y lo que Él te habló ahí. Aleluya. ¿Cuántos están decididos para ir a lo próximo en Dios? Aleluya. Vamos a estar de pie un momento. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué hermoso lo que le dijo el Señor a David un día. Y si hubieses pedido, te hubiese añadido más. Muchos terminan la vida cristiana pensando que eso es todo. No, no es todo. Todavía no viste nada. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la magnificencia de Dios es tan impresionante que tengo que decirte de parte de Dios que todavía no viste nada de todo lo que podrías ver en Él. Ese es nuestro Dios y lo revelado es nuestro. Hay cosas ocultas que están por salir a la luz que Dios te va a mostrar. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu palabra. Te damos gracias por tus palabras en esta mañana. Oh, Dios bendito. Te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos muestres, tú nos muestres esas cosas preparadas para nuestra vida. Te pedimos que como 1 Corintios 2, Dios bendito tú nos revelaste por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Los secretos muy guardados, no, no están guardados acá en la tierra, están guardados en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, Espíritu Santo revela la próxima victoria. Espíritu Santo revela la plenitud de vida que tenemos en ti. Espíritu Santo revela a tus hijos y a tus hijas que la madurez en ti es posible para nuestra vida. Espíritu Santo te rogamos revelanos ese abrazo del Padre, revelanos la persona de Cristo. Ahora no les puedo decir más, dijo Jesús, porque no lo pueden sobrellevar, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará toda verdad porque tomará de lo mío y se los hará saber. Ahora tristeza ha llenado el corazón, pero después se llenará de gozo cuando vean lo que Dios va a hacer. Aleluya, hay victoria en ti, batalla sí, pero hay victoria, hay victoria en ti, Señor. Aleluya. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es te amamos, Rey de la gloria. Señor, Señor, queremos cerrar lo que ha quedado en el pasado. Sí, Señor, revela por tu Espíritu qué intranquilidad, qué agobio, qué peso, qué herida, qué dolor está impidiendo que pasemos por esa puerta abierta delante de nuestro. Queremos presentar delante de ti todo lo que hoy es un impedimento, Señor. Con fe, con fe, con expectativa, presentamos delante de ti todo lo que creemos hoy que es un impedimento para aclamar por la sangre de Cristo que nos limpia, que nos hace libres. Si es necesario perdonar, necesitas perdonar en el nombre de Jesús. Esa amargura va a salir de tu pecho, va a salir de tu garganta en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay libertad. Hay libertad. Los ojos fueron cerrados en el Edén tras el pecado y fueron abiertos los ojos naturales. Pero en Cristo se abren los ojos espirituales para poder ver. Señor, entrega una mayor revelación. Danos una mayor revelación. Termino leyendo Tefesios 1 donde dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, te dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado. Cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver que en él hay plenitud que en él hay herencia que en él hay vida que en él hay super abundante oh Dios bendito poder que opera en nosotros Dios tu poder operando en nosotros he puesto una puerta abierta delante de ti y esa puerta sigue abierta y vamos a pasar por ella en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Gloria a ti Señor